Vamos a ver cómo podría ser la Rinyognata, la próxima criatura de Ark Survival Evolve. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a RikerPlays. Lo primero que tenemos que informar es que Rinyognata no llegará a finales de año, como hemos estado varios youtubers creadores de contenido informando. Me lo hizo notar el youtuber de habla inglesa, JP, él estaba comentando ahí en Twitter de por qué todos decíamos que la nueva criatura llegará a Ark a finales de este año. Dice, me perdí de algo, así que volví al Community Crunch para darme cuenta que a veces, bueno, como que abusamos del traductor de Google, Google nos traduce el Community Crunch como que esta criatura será para fin de año, que llegará a Ark a finales de este año, mientras que lo que dice realmente es que Rinyognata llegará más adelante en el año, lo que seguramente lo ponga un poco más cerca o después del verano, porque hay un tiempo de diseño y demás y eso prácticamente ya nos lleva a después de verano. Así que es posible que esta criatura salga en julio o quizás en septiembre, con suerte, con el lanzamiento también de la versión de Ark en Unreal Engine 5. He dejado agosto ahí en medio porque Estudio Wilcar se va de vacaciones en ese mes y en ese mes no vamos a tener nada de contenido. Es posible también que llegue a finales de año porque, bueno, Wilcar suele retrasar las cosas, pero en realidad no nos está diciendo que llegue a finales de año, sino que saldrá más adelante en el año sin ninguna fecha señalada ni tampoco trimestre señalado en el año. De todas formas, hay que estar atentos al mes que viene, al Roadmap que va a publicar el estudio con todo lo que se viene con fechas aproximadas durante lo que queda de año. Ojalá digan que sale Ark 2 en ese Roadmap y no quede para el año que viene. Crucemos los dedos. Vamos a ver el dosier de la nueva criatura de Ark, aunque este dosier puede cambiar un poco cuando salga oficialmente. Conviene ir echándole un vistazo para ver qué es lo que puede hacer esta criatura y en lo que estuvo trabajando el creador. Tenemos que agradecer a Meiji Lee que también estuvo colaborando con parte de la traducción de este dosier. Por cierto, quiero enseñarles mi diseño para la reonata. El otro día lo publicaba en Twitter y es un bicho interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice el dosier respecto a este animal. Salvaje. Riñón Nata puede vivir en cualquier lugar, pero prefiere los océanos profundos, las cuevas y los lugares aleatorios. Por lo tanto, vamos a encontrar a esta criatura en cualquier lugar, tanto en los océanos, en las cuevas y en el aire. Le gustan los lugares aleatorios. Eso ya es un poco preocupante porque no sabemos si Wilker la va a poner en todos los sitios. No creo que finalmente la ponga que se spawnee en todos los lugares, tanto en el agua, en las cuevas, en el aire, en lugares aleatorios. Raro. El aire siempre están solos. Son cazadores y perseguirán a sus presas por aire, tierra y agua. Solo podrás escapar si su objetivo es extremadamente rápido. Esto es difícil ya que hay pocas criaturas más rápidas que la riñón nata. Bajo el agua aparece un tuzo para evitar que otros depredadores ataquen, aunque tomará un camino más rápido, convirtiéndose en su modo insecto para escapar de allí rápidamente. Aunque es un depredador de aire, tiende a ignorar los objetivos en el suelo, a no ser que antes haya sido un objetivo, y sea de agua, tierra o aire. Por lo tanto, si estamos ahí en el suelo y vemos revolotear una riñón nata, no nos debemos de preocupar demasiado porque no somos un objetivo, a no ser que hayamos sido un objetivo anterior. O sea, si veníamos por el aire y hemos sido producto del agro de esta criatura, aunque bajemos a tierra, nos atacará. Los riños salvajes utilizarán todas las habilidades antes mencionadas, incluyendo agarrar tanto a sus criaturas como a ti, incluso si estás montado. Para facilitar esta tarea, tienen un grito que te inmovilizará a ti y a tu criatura para agarrarlos y desangrarlos hasta que estén muertos. Por eso no se recomienda acercarte a ellos a menos que quieras sus suministros o quieras domar a uno. Son peligrosos para los jugadores, aún en sus niveles más bajos. Lucharán hasta morir, por lo que intentarán hacerte daño hasta el último momento. Este comportamiento cambia con las hembras si hay un objetivo fertilizado cerca. Esto por una de las formas de tameo que veremos después. Esta criatura tenía dos formas de tameos, aparentemente, por lo que he visto, han dejado solo una, que ahora vamos a ver cuál es más adelante en el vídeo. Luego de muertos, soltarán quitina, carne y resina de rionnata. Esas serían las gotas que suelta este animal una vez que esté muerto. La debilidad, bueno, tiene debilidad al fuego. Es muy vulnerable a los weavers de fuego y a los magmasaos, ¿vale? Por lo que con un par de alientos de fuego de un weaver podría dejar tiesa a la rionnata. El creador decidió hacer a la rionnata muy grande, aunque en la realidad era muy pequeña. Le gustan los insectos como las mantes y las artropeuras, así que tomó la decisión de hacerlas muy grande y que sea un verdadero desafío para que sea genial para conducir y una amenaza para la lucha. Habilidades. Montaje de aire y agua. ¿Será un volador capaz de sumergirse en el agua sin desmontar a su jinete ni perder velocidad? Su velocidad está entre medio de un weaver y un monagán. Esta criatura está destinada a sobrevivir en la lucha, viajar y transportar. Su estadística de peso es más grande que la de un weaver, pero menor que un argentavis o un kexal. Mientras está en tierra puede transportar hasta dos criaturas medianas. Mientras vuela o nada puede transportar criaturas de aire-agua o tierra hasta el tamaño de un tiranosaurio rex. Cuando está en el agua puede tomar la forma quinita a un Tuzuteutis para pasar de ser percibido por los otros depredadores como hemos comentado antes. Sus mandíbulas en forma de sierra pueden causar sangrado y varios daños a criaturas y jinetes. Por esta razón es buena para farmear carne, madera, carbón y polímero orgánico. Si lleva una criatura con todas las patas mientras vuela o nada puede atacar con la mandíbula de sierra. Esta criatura tiene muchas habilidades, sobre todo para el ataque, el farmeo. Es tanto un montaje para aire, tierra o agua. Es un todoterreno totalmente, o sea con todas las palabras, con todas las letras. Es un todoterreno con todas las letras. El aspecto, nos habla un poco del aspecto. El creador nos menciona que aún no se sabe si era un insecto volador o un cien pies así que buscó darle características de ambos y hacer una mezcla de varios insectos modernos como el que hemos hecho nosotros y hemos hecho nuestra versión basada en los dibujos estos que nos presentan. Hemos hecho ahí una versión más realista de lo que podría ser en el juego. Nos dice que la silla, bueno el sillín está basado en una motocicleta chopper. Perdón, una motocicleta chopper. No se, estaría pensando en comer, tende hambre y he hecho chopper. El humo que suelta esta silla parece tener el mismo efecto que el ahumador con las abejas y mantiene tranquila a tu montura. Para domesticar a la Rionacta hay que atacar hasta que le quede un 10% menos de vida a un macho. Ahí tendremos que acercarnos con un domesticado que esté fertilizado, es decir que esté preñado. Entonces tomará a la criatura y utilizará un ataque especial similar a la impregnación de la Reaper. Tanto complicado el tameo, pero si no te parece complicado, solo se puede hacer esto cuando está en vuelo o nadando. Resina de riñón nata. Esto es un suministro que suelta. Dice que la parte inferior de la criatura produce luz y es un recurso especial llamado resina de riñón nata. Brilla naturalmente, lo que lo hace fácil de encontrar por la noche o bajo el agua. Esta funciona como la luz de un animal de hombro de una aberración. Esta función de carga en la luz de la riñón nata será sustituida por el oxígeno. Por lo tanto, tenemos que intuir que bajo el agua no consumirá oxígeno. Por lo tanto, tendría oxígeno ilimitado, algo así como un zarco. Esta sustancia la genera de forma pasiva y se puede utilizar como miel, savia o ámbar gris y usar en cualquiera de sus variantes y uso. Dejarme ahí en los comentarios qué os parece la próxima criatura de Ark. Tendrá todas estas habilidades o Wilka recortará alguna de ellas. ¿Crees que hay alguna que pueda cambiar de las que trae aquí por otras que se adapten más al meta del juego? ¿Y cuáles serían? Déjame ahí en los comentarios qué crees tú respecto a esta criatura. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video de Rackle Plays. Amigos, hasta la próxima. Adiós.